Y Sebacena Bueno en este momento vamos a pasar a concluir Bayo contra Sebacena Bayo comiéndose las gomitas así para ver si el ácido le va a rendir suficiente contra este cocodrilo Que viene bastante fuerte, bastante potente en contra de los tops Ya sabemos que Sebacena es un jugador caracterizado por darle pelea a más de uno Así que vamos a ver si esta vez le va a rifar contra Bayo El buen Poru de todas maneras muy bien jugado de Sanor Efectivamente muy bien jugado de parte de Sanor Pudo haber entrado a top 8 por Winners Esta es la pelea que todos quieren ver en estos momentos Sebacena en contra del Zora Interminables Combo de parte de este personaje que todos odiamos En contra del bueno de Sebacena Que le da rifa al personaje justo Al personaje que no necesita de DLC para ser bueno Pura habilidad, puro neutral en estos momentos Sebacena se ve amayugado por la cadena de golpes de este personaje de mierda Yo lo odio con todo el profundo de mi corazón No puedo ser objetivo, lo siento Debería haber matado a Sebacena intentando el robo de la vida Puede matar El mantro que lo va a acondicionar Buena pero Off stage de parte de Sebacena El puntazo que le va a armar la posición a Bayo Muy buena recuperación de Bayo No cae en ese cuento No es como a otro meitor que le pasa a Sebacena En estos momentos está cayendo Víctima del nerviosismo en contra del top 1 del país 96.6% en contra del 44.6% Un poco de neutral de ambos jugadores Ya lo grapearon el bueno de Sebacena Buena Parte de Sebacena El perro no es suficiente para finiquitarle el top del jugador Bayo haciendo vivir a Zora como si fuera un personaje pesado Eso le puede costarle el top a Sebacena 133% para el jugador del cocodrilo Tiene que leer bien las opciones Bayo 13 stocks a 1 El pobre Sebacena no puede hacer nada en contra de este mocoso El puntazo que termina siendo suficiente para llevarse el score de parte de Sebacena Empieza la maldad La atrocidad de parte de Bayo No debería ser justo esa mierda Sakurai que carajos has hecho en este juego De esquina a esquina de poder a poder Bayo arrastró a Sebacena Hasta la esquina contraria Y terminó finiquitándolo con un F-Smash en todos los ciclos Saben que amenazos a su personaje Destruida al juego Estruida a Allies Estos son los momentos donde debes concentrarte bien Tener en cuenta el nivel que tienes Y lo mucho que puede hacer tu personaje Si le das esa confianza 57% en contra De 20% que Sebacena logra robar Sebacena que trata de chaparlo Eso debería mandar muy lejos a Sebacena Lamentablemente Zora lo sigue hasta arriba Sebacena está muy impresionado El puntazo que termina felicitando Le estoy poniendo igualdad de condiciones a los jugadores Fair throw En este momento estamos viendo una partida Bastante IVA de parte de los jugadores 60% para Sebacena Buena confirmación de Killplay Parte de Sebacena Esta vez tiene la ventaja por primera vez En contra de un macho que es completamente horrible Para los heavies El backer que conecta Pero no termina de completar la barriga El backer que efectivamente Termina llevándose el estorio Sebacena Está en bastante peligro Sebacena esta vez Buena 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 Por parte de Sebacena Tiene la ventaja Empieza la atrocidad de Bayo Lamentablemente no se termina de concretar Sebacena va por lo justo Eso debería ser suficiente para tener seco a Sebacena Una hora Buena recuperación Debería ser todo Y no lo es por muy poco Sebacena No se lleva el stock por nada Situación muy peligrosa Para el jugador de Sol En estos momentos Sebacena Puede llegar a ganar la partida Puede llegar a ganar la partida Sebacena Tiene que pensárselo bien No tiene que caer en los trucos de Bayo Lamentablemente Ese upper de mierda Bayo bastante presionado En contra de este cocodrilo Que trae magia Definitivamente Sebacena Uno de los mejores exponentes De los personajes pesados Que tenemos acá en este país Demostrando su nivel En contra de una macha Completamente horrible Una macha insufrible Bayo nada Bayo contra Sebacena En estos momentos Que peligrosa partida Sebacena puede hacer magia Sebacena Sebacena va tomando la ventaja 84.8% Para Bayo Buena recuperación Por parte de Se había matado Sebacena no contó con eso Buena recuperación Por parte de Sebacena Haciéndolo increíble En estos momentos Parándole problemas Al top 1 del país Sebacena el problema Tiene que pensárselo Dos veces La recuperación No termina Finiquitándolo Pero efectivamente Mala reacción Por parte de Sebacena Sebacena Se va a ser 39% 52.9% Demostrando que tiene Nivel Quiere sorprender Bayo con el Sidro A Sebacena Buen downer Eftir Que lo saca volando El dash attack De Sebacena Que es un poco obvio Puede matar No termina matando KingKey Rule Es muy pesado Tiene que tener cuidado En esa esquina Lo van a chilpukear A Sebacena No le da La timing Para tiquear eso Que estaba muy difícil La verdad Sebacena Tiene que pensárselo Dos veces Sebacena Está pasándola Bastante mal En estos momentos 121% Se mató Si lo calcula bien Termina matando Bayo Muy buena jugada Por parte de Bayo La enorme No